Y ya estamos aquí en Noches con Platanito y seguimos con estas bellezas de la película Step Up All In y se une Jonathan Fritzman ¡Arriba Venezuela compadre! Claro que sí, muy bien, ¿cómo estás? No, pues bienvenido, más adelante vamos a platicar contigo Pero ahora es momento de estrenar Playando en Hollywood Playando en Hollywood Bueno, pues ya están los dos equipos que van a competir uno contra el otro Por un lado va a estar Brianna y Platanito Y por el otro Isabela y Jonathan De lo que se trata es de hacer un recorrido playero como si anduvieran por las playas de Hollywood ¡Ay! Se le está yendo el scooter y lo tienen que hacer precisamente sobre esos scooters Tienen que salir por aquí, llegar y tomar una piña colada riquísima Luego de la piña colada, tienen que esquivar a unos pescadores que están por ahí e irse directamente a donde están las guardianas de la bahía Ustedes broncearse todo el cuerpo Y después, como están en Hollywood se van a encontrar a muchísimas estrellas Con Marilyn Monroe, con muchas sorpresas Llegar con Optimus Prank Y después tienen que ir hasta un club de playa y tomarse una selfie con el osito panda y con las muchachas que están ahí ¿Listos? El primero en llegar aquí a la meta será el ganador Y van a comenzar la carrera ¡Y arrancan! Y ahí sale el Isabela ¡Echa la mocha! ¡Seguida por Brianna! ¡Medianata! ¡Damos chance! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Platé Mito? ¡Dame la llave! Ahí está Ahí van los tres, los cuatro competidores Los dos equipos Tomando la cabeza Isabela Isabela va hacia adelante Ya paró su scooter Y ahí llega también Brianna Que también le tiene su scooter Y Platanito Ahí se abraza De Jack Sparrow ¡Miren quién está ahí! Está Batichica Está el hombre araña ¡Qué ricas están esas piñas coladas! A ver si pasan El último El que le da a Platanito Que les pone un estorbo ahí Para que no le ganen Pone su piña a Platanito Y entonces parece que ahora Platanito va a ser el primero ¡Efectivamente! Platanito Logró tomar la ventaja Pero se estrelló Inmediatamente Isabela lo está tapando Les dice a los otros que pasen Mientras ella lo bloquea Ahí llegan con los pescadores ¡Cuidado con esa pesca! Es la pesca de hoy en la mañana Ahí están entrando Con las Baywatchers Con las guardianas de la bahía Ahí se van a broncear un poquito Se van a colocar su bronceador Pasan las guardianas de la bahía Muy coquetas Isabela también Le pone a Jonathan Por todo el cuerpo Ese bronceador Brianna regresó por su bronceador Porque no le ha puesto a Platanito Ahí está Dorando el plátano Para que el plátano Se pueda solear Muy bien Ahí se acuestan las muchachas Y se acuesta también Jonathan En la playa Rico, rico plátano Está pero metido Poniendo bronceador a Brianna Por todas partes Más bien parece insecticida Lo que se están echando Ahí sale Isabela A montarse en su scooter Rápidamente Pero como que perdió El estilacho Jonathan ya está listo Para salir Platanito también Platanito ya perdió Hasta el asiento De su scooter No puede ser Ahora ¿Cómo lo va a ser? ¿Cómo lo va a lograr? No sabemos Ahí sale su pareja Brianna también Pasan los pescadores Estirándolos Isabela sigue en primer lugar Ahora Ahí pasa por Freddy Krueger Estamos en pleno Hollywood Le echa un ojito A Marilyn Monroe Tratando de ver Que hay abajo de esa panda ¡Épale! Ahí están los niños traviesos Haciendo de las suyas Ahí está Chucky El muñeco asesino Que los está espantando Pasan saludando A Optimus Prime Ya llegaron Al club de playa En donde se van a tomar Una selfie Con el osito panda Platanito mientras Por los suelos Ahí tratando de ver Los calzones Solo sabemos ¿Qué está pasando? Ahí le están ayudando Muy bien Brianna Hicieron buen equipo Platanito pide más ayuda Se van los dos En un solo scooter ¡No puede ser! Ahí sigue Platanito Haciendo equipo Con Brianna Se montaron En el mismo scooter Mientras que Isabela Y Jonathan Se están tomando la selfie ¿Qué pasó ahí? Parece que Platanito Le quitó la llave Le está quitando la llave Al scooter de Jonathan Le quitó las dos llaves Isabela y Jonathan No tienen scooter Ahí está sintiendo Demencia al Platanito ¿Qué pasó? Ahora se están dando cuenta De que cómo van a salir Dice Isabela No tenemos la llave Platanito se está queriendo Adelantar tramposamente Pero algo le pasó A Platanito Que no puede avanzar Se quedó atorado A medio camino El público gritando Platanito Platanito Por ahí viene llegando ¿Quién va a entrar A este foro? Ahí viene Isabela Rápidamente atrás Y Jonathan Que está recuperando Que está recuperando ¡Y Isabela! Llegó primero Isabela Cruzó la marca Isabela Así que los ganadores son Isabela y Jonathan No, en claro, primero No señor, la línea de llegada Es esta Pues sí, pero la línea que más me gusta Es la de atrás ¡Gracias a grabar! 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 Gracias por ver el video.